Hola, qué tal, qué bueno que nos acompañe en una emisión más de www.imagenypolitica.com Bueno, en esta ocasión tenemos a una integrante de Grupo Central Puerto México 24 Horas, nuestra amiga Silvia X, ella nos va a comentar, bueno, dar un testimonio sobre lo que ha sido su vida desde ella que se inició en el alcoholismo y bueno, gracias a que ha encontrado pues una esperanza de vida en lo que es el Grupo Central Puerto México 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, ha podido cambiar esa vida y ha sido para bien. Silvia, platícanos, ¿cómo te inicias tú? Bueno, antes que nada pues Silvia, para servirle, gracias. Bueno, me inicio, recuerdo que como a la edad de 8 años, 9 años ¿Por qué, verdad? Pues porque veía siempre, siempre veía a un papá tomado, ¿no? Siempre me recuerdo a esa edad yo lo esperaba y pensaba verlo pues cuando él llegara así como que alegre, como que con los brazos abiertos, ¿no? y pues no, siempre me encontraba una mirada perdida de él, ¿no? Siempre de mal humor, o sea, con una ira tremenda y pues con las broncas hacia mi madre, ¿no? El ver de niña las humillaciones, los golpes, ¿no? Y la verdad que pues yo, ya después de que acababa eso y el escándalo y esa hasta lastimada de mi mamá pues yo le reclamaba, papito, ¿por qué? ¿por qué le hiciste eso? A mi mamá le preguntaba él me decía, es que estaba tomado, estaba tomada, ¿no? Estaba tomado y no me acuerdo de lo que hacía, ¿no? Yo me quedaba, pues así, con esa pregunta, ¿por qué, no? Mis papás en el refrigerador siempre dejaba a los pocos, ¿no? En ese tiempo don Pedro, don presidente Don Pedro, presidente, dejaba arriba del refrigerador poquiteros, ¿no? Y pues yo quería investigar si era cierto que él no se acordaba, que lastimaba y empecé a tomar, ¿no? Empecé a tomar por el chorro, así, solo sin tomarle sabor y desde ahí, pues es lógico que cuando me doy la vuelta, dice, si no se siente nada, mi papá es mentiroso, ¿no? Me doy la vuelta y caía al piso y de ahí, pues, con una copa nada más, dicen, ¿no? Yo con un poco de botella, ya no, yo siempre buscaba los momentos de tomar y tomar así como con desesperación, ¿no? Así como que con una ansiedad hasta llegué a tomar con popote, ¿no? Nunca desperté una copa, yo no fui de las personas de que así como que voy a tomar un poquito y no, no, yo era exagerado, así con popote, ¿no? Sin sentir, ¿no? Sí, pero ¿y tus hermanos cómo tomaron esto de tu padre que era una persona alcohólica y que, bueno, daba malos tratos a tu mamá? Pues, lo único que te puedo decir es que ya ahora que ellos iniciaron sus relaciones, el conocer en cada uno de sus hogares, golpes, lo mismo, golpes, agresiones, celos. Yo muchas veces, pues, yo vivía al lado de ellos y yo escuchaba y me paraba y, Dios mío, ¿qué va a pasar? Escuchaba cómo le pegaban a sus mujeres. El mismo patrón que ellos vivieron con mi papá lo hacía. Igual yo busqué una pareja que tuviera las mismas características de mi papá, que fuera agresivo, golpeador, borracho, mujeriego, ¿no? Y hay veces ni lo hacía, pero yo veía y yo le decía, es que tú eres igual que todos. Igual, eres borracho, ¿no? Te vas con las mujeres de la cantina, o sea, yo tenía marcado aquí y mis hermanos lo mismo, lo mismo, ¿no? O sea, que había un patrón de conducta que ya, pues, bueno, nosotros, de acuerdo a lo que ya hemos vivido en nuestra infancia, se copia, ¿no? Sí. Lo que, como se dice, que lo que se ve, se aprende. Así es. Entonces, ¿cómo es que tú decides cómo fue tu juventud? Y, bueno, ya decides finalmente integrarte a un grupo. ¿Y cuántos otros grupos visitaste así? Uy, ¿qué te puedo decir? Pues, la verdad, yo soy un testimonio de vida, ¿no? Gracias al que alguien tuvo misericordia y me invita al programa, ¿no? Pero para esto, pues, tengo, como dices tú, mi juventud, pues, bueno, fue una juventud de asistir a los antros y nunca asistir y disfrutar un antro, ¿no? Era tomar y tomar y tomar y hasta salir arrastrándome casi, o sea, era una actitud que no me hacía sentir bien como mujer y soltera y joven, pero ya cuando yo me veía era porque yo ya estaba perdida. Yo ya estaba en la mesa, yo ya estaba bailando arriba de las mesas, yo ya estaba haciendo cosas fuera de lo normal, o sea, hacer cosas y denigrarme como mujer tan joven, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Llegó el momento en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, pues, igual lo mismo, querer salir de mi familia porque me estorbaba, porque no me dejaban ser libre, o sea, yo, la libertad para mí era el libertinaje, ¿no? El perderme en las discos, el perderme en los antros, ¿no? Y ya, pues, me caso y me siento libre, a todo dar, ¿no? Y me topo con un esposo que era igual que yo, nos íbamos, nos perdíamos, los dos perdidos, ¿no? Y en ningún momento encontrar, en ningún momento pensar en las conductas en mis hijas, para nada, ¿no? Y cómo llego al final, ¿no? Ir dañando, ir lastimando, lastimando a mis conductas, en ellas no pensaba, créenmelo, a mí lo que me interesaba es ser libre, voy a ser joven siempre y me vale todo, ¿no? Yo no me daba cuenta que estaba dañando, al final de todo eso, pues, me doy cuenta que quien estaba yo dañando eran mis hijas, ¿no? Y ver que, pues, mi fondo de sufrimiento fue algo muy, muy, muy bonito, porque, pues, gracias a Dios, el día de hoy le doy gracias a Dios por todo eso, ¿no? El ver que mi hija se iba a suicidar, encuentro una carta donde mi hija se iba a suicidar, y ahí es donde se me quitan las vendas, ¿no? Y, ¿a dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo, no? Así como que salir de una oscuridad tan tremenda y decir, no, ya no. Y en ese momento, pues, yo, la verdad, Dios para nada, ¿no? Retar al poder superior, a Dios, y decirle, oye, si existes, porque creo que me han dicho que existes, sácame de esto, o sea, yo lo reté. Y sí, efectivamente, en ese momento, pasó como un mes, fue cuando me invitaron al programa y empiezo a ver el daño que había hecho, que había causado. Sí, y tu hija, dice, ¿por qué decide suicidarse o por qué decide hacer esto? Lo que sí me dijeron, y eso yo lo vine a descubrir en la agrupación, me lo dijeron, ¿no? O sea, lo que pasa es que tu hija, pues, nada más se quiere desenchufar, se quiere desenganchar de su realidad, ¿no? Tiene una madre borracha, tiene un padre borracho, no hay atención para ella, no hay amor para ella, y así de fácil, es más fácil quitarse la vida, ¿no? Y la verdad... Pero tu hija no aprendió ese mismo patrón y conducta de la disco, de tomar, ¿cómo hace ella? Ella, no, fíjate que ella es enferma emocional, la dañé emocionalmente, ella no toma, son dos conductas, una no toma y la otra sí tomó la misma conducta. Cuando yo entro a la agrupación por la que empezó a tomar, yo empiezo a tratarla mejor, a no meterme en su vida, a dejarle su espacio y meterme a la agrupación, porque como me dijeron, la dañada eres tú, métete, y metiéndote tú, acuérdate que Dios se encarga de lo demás, y sí, ella deja de tomar por la gracia de Dios, la que seguido a suicidar, ella es enferma emocional, ¿no? O sea, unos ataques de nervios te puedes imaginar, pero gracias a Dios, entrando al movimiento, recuerdo unas ciertas 24 horas que yo estaba dentro de la agrupación, encontrar una carta, ¿no? Bueno, vamos a un corte, Silvia, y te parece si regresamos y nos platiques cuál fue, si se puede, claro, el contenido de esta carta, y finalmente, bueno, cómo decides tú integrarte a este Grupo Central Puerto Américo, porque sabemos que estuviste en otra agrupación. Vamos a un corte, por favor. Te invitamos para que te dé una nueva oportunidad de vida.